Va a tener un despegue movidito, ¿no? Bueno, no está puesto muy... No está nada bien, ¿no? ¡Sinba, ya vale! ¡Ya! 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 ¡No me tuve mucho aire, eh! ¡Ya! ¡Ya, ya no! ¡No con la gormacua, chaval! Que nos llenan de feliz a todos, ¿sabes? A ver, dale para que suba para arriba otra hostia. No puedo. ¿Puedo? Está en relaje. ¿Eh? Porque está en relaje. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.